Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar un poco de la rama de estudiantes del IECU en la UNED. Como podéis ver, tenemos página web a la que os animamos que visitéis y también tenemos redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube, en la que nos gustaría que nos siguiesen. Mi nombre es Pedro Plaza y soy el presidente y moderador de Mujeres en Ingeniería de la rama de estudiantes del IECU en la UNED. ¿Qué somos? La rama de estudiantes del IECU en la UNED es una asociación de estudiantes en la UNED. Está basada en voluntariado, compartir conocimientos y experiencias, afán de superación, interés por la ciencia y la tecnología. ¿Quiénes somos? Nuestro consuelor es Manuel Castro. El presidente y moderador de Mujeres en Ingeniería soy yo, el que presenta este vídeo, y el vicepresidente, siguiente presidente electo, es Pedro García Loro. Alejandro Macho es nuestro tesorero y secretario, además de vicepresidente de la zona de Albacete. Manuel Blasquez es el vicepresidente de la zona de Madrid. El vicepresidente de la zona de Coruña es Ramón Carpásco. El vicepresidente de la zona de Valdepeñas es Pablo Baixán. Antonio de Nacho es el presidente de la zona de estudiantes. Nuestro advisor es San Silco Mundo. Nuestro supervisor mentor de publicaciones y ediciones es Sergio Martín. Nuestro hermano Carlos es el supervisor mentor de actividades técnicas. Como podéis ver, estamos repartidos por toda la geografía española. Y si formáis parte de nuestra rama de estudiantes de la CUBUNAUNE, siempre tendréis una persona cerca para que os pueda dar soporte, aclarar dudas o apoyar. ¿Qué hacemos? Desde la rama de clientes de CUBUNAUNE, principalmente, trabajamos por dos tipos de áreas, proyectos y actividades. Lo cual no implica que no estemos trabajando en otras áreas diferentes. Para hablar de proyectos por encima, estos son los que estamos trabajando a día de hoy. El ECRE, que es una herramienta colaborativa de propiedad educativa. Y GARVISI, que es un laboratorio remoto de electrónica. La CEO YOKUIS, que son proyectos que se realizan con una herramienta NeuroSkype. Y el ESCOLAR, que es una línea de laboratorios para robótica de web. Dentro de las actividades podemos poder ver que hacemos webinars, parches, charlas, colaboraciones. Y también participamos en UGRE. Aquí podéis ver un par de imágenes en una conferencia de nuestro compañero Ramón Carrasco, presentando los proyectos FUPULIS y LAPS. En este vídeo podéis ver el funcionamiento de la plataforma EFE. En este escenario educativo se utiliza el escenario de redes semafóricas, implementado con dispositivos LED. Y en este montaje hay operativos dos puestos de trabajo, aunque puede manejar hasta cuatro puestos de trabajo. Este es el ejemplo del laboratorio de bolsillo medioambiental eólico. Y como podéis ver, aplicando un flujo de aire, es capaz de ver la generación de energía eléctrica que se muestra. A la derecha podéis ver la gráfica de las medidas de tensión eléctrica generada por el generador eólico. También os enseñamos algunas conferencias en las que hemos estado, por ejemplo, Educon 2019, Expat 2019 y Learning with MOOCs 2019. También tenemos una serie de sesiones grabadas que os animamos a ver en nuestro canal de YouTube, como Gemelo Digital con Arduino en el blog, y diferentes usos de distintas herramientas. También tenemos cursos como Introducción a Arduino, charlas como La Mujer en la Ingeniería de Ruedes Actuales, y de uno de los proyectos que os hemos hablado, leyendo las cereales con NeuroSky. También colaboramos con la sección España de YouTube en las charlas que podéis ver de Programa de Elevación de Grado de Membresía, y en YouTube Senior Members y Perú Members. Todo lo que tenéis a vuestro alcance en el canal de YouTube de la Cámara. También estamos realizando una encuesta para ver qué parecen las actividades que estamos realizando, y cómo os gustaría que enfocásemos todas esas colaboraciones en actividades que tenemos planteadas antes. Así que si no habéis contestado todavía la encuesta, os animamos a que la cumplí en el siguiente enlace. ¿Qué ventaja tiene que te unas a la rama? Pues bien, los beneficios relacionados con el desarrollo de tu carrera profesional, desarrollo personal dentro de la UNED, y además que somos una PIME. Las próximas sesiones de la semana que viene son las siguientes. Tenemos el lunes introducción a la electrónica de potencia con Arduino, el martes laboratorio de bolsillo medioambiental y energía eólica, evaluación y aprendizaje en laboratorios remotos el miércoles, el jueves y sur, en tapada virtual a un laboratorio real, y por último el viernes capturando el mundo en 13. Los producciones están en 13 aplicaciones, tienen dos enlaces en la pantalla, y os invitamos a que os registréis y participéis en nuestras sesiones, ya que son de accesor remoto y gratuario. ¿Cómo te unes? Para ser miembro de nuestra rama, estudiantes del IECUBO en la UNED no es necesario pertenecer a las carreras de ingeniería electrónica o electrónica, ya que el IECUBO admite al miembros de múltiples campos y estudios, y más interesante, lo que necesita ser ser estudiante en la UNED es el miembros financiero del IECUBO. Si quieres más información o saber cuál es el procedimiento más en detalle, te invitamos a que contactes con el correo electrónico pplaza arroba iedc.unet.es. Y no olvides visitar nuestra web, seguirnos en nuestras redes sociales, y si tienes dudas, contacta con pplaza arroba iedc.unet.es. Por último, agradecemos su apoyo al Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento de la UNED, también al Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización de la UNED, al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED, al Centro Asociado de Madrid en su sede de las Tablas, a la Escuela de Ingenieros Industriales, la Escuela de Ingenieros Informáticos, la Facultad de Ciencias, Matemáticas Físicas, Químicas y Medio Ambiente, al Prodicto de Innovación Docente CID para Grupos de Innovación Docente GID de la UNED, con el código GID 2016-17, Laboratorios de STEM y Robótica Educativa para la Mejora de la Experiencia de los Estudiantes, CEDSEC. También a la Sección Española del IECUBO, al Capítulo Español de la Sociedad de Educación del IECUBO y a Plaza Robótica, sin olvidarnos del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Químicas Aplicadas a la Mejora de la Universidad de la UNED y además a la Sociedad de la Educación del IECUBO, que siempre nos están dando su apoyo.